Hola amiguito, hoy hablaremos sobre ¿Por qué debo evitar las adicciones? Las adicciones causan problemas con las relaciones interpersonales, así como con el trabajo, el estudio y también con la familia y los amigos. Y cuando el cuerpo o la mente no se ha alimentado de la adicción, genera problemas y cambios en el carácter como depresión o ira, lo cual lleva a la persona a relacionarse solamente consigo misma, volviéndose antisocial y solitaria. Una persona adicta pone demasiado tiempo y esfuerzo en satisfacer su adicción, y esto se vuelve más importante que casi todas las otras cosas. Este tipo de personas se vuelven irracionales. Y recuerda, trata a los demás de la misma forma que te gustaría que te trataran a ti. Cuando te burlas u ofendes a una persona, la lastimas. Cuando lastimas, la gente deja de quererte y deja de confiar en ti. Trata a todos con respeto. Trata a los demás como a ti te gustaría que te trataran. Bueno amiguito, esto es todo por hoy. Muchas gracias. Y recuerda, diviértete aprendiendo. ¡Gracias!